Bueno si queréis ganar el sitio más aquí justamente con Apex Legends Mobile Un videojuego que justamente tenía tantas ganas Que todo el día de hoy le he estado usando un montón de ganas Un montón de horas Simplemente para poder estarlo probando al 100% Y ya lo tengo aquí para probarlo al 1000% Y estoy emocionadísimo, muy muy bestia Tanto así, que estamos en el Battle Royale Tengo un lindo Pack Finder ¿Listo todo esto? A darle Adelante, conquistaremos la victoria Ese es mi lindo Pack Finder con voz en español La quería escuchar ya Uh, lindo, lindo con voz en español O sea, está muy lindo No sé si se escuchará perfectamente Ahora me intentaré ir escuchando digamos Con la forma diferente y normalita O sea, la nueva forma, vaya No con nuestro HD antiguo y con las de directo Pero sí estaremos escuchando con nuevas diferencias Así que, a darle Quiero ir diciendo una cosa bastante básica Uno Soy muy malo O sea, soy muy malo Yo lo admito Lo acepto Soy muy malo Ok Soy muy malo O sea, soy Soy muy malo O sea Horriblemente malo diría yo Pero porque literalmente Mi primer día a jugar Y a lo mejor a la semana Agarro el truco Por el momento Me falta Me falta bastante Me falta bastante Bueno, bueno No es mala zona No es mala zona Que no, mira Fíjate Lo único que yo le he visto en Pegas Este videojuego Es literalmente Los servidores en LATAN O sea LATAN está en medio Están muy mejor Y sí Yo soy de primera persona Soy de primera Aunque no me cae mal La segunda Corre ya Packfinders Abre esa mierda Abre esa mierda Abre esa mierda Abre esa mierda Tienen, tienen, tienen Tienen Que mierda Que mierda Es esta arma Que mierda Es esta arma Que es de energía Entonces tienen que mantener Los dedos O sea Que asco de arma Dan una de balas normales Entonces descargan Todo el cargador En 13 lembos O sea Me caga Estas armas Son horribles No se controle Punto retroceso Mi definitiva Está lista Abre yo tengo La definitiva Copeta recortada No era de energía Era de Estas son de energía Estas son de energía Malísimo No menos Dos son Un juego Que literalmente Siento que Si parar de cadera Se siente mejor O sea Cuentas Puño pues Es que no se controla Es que no se controla Eso chiste Yo me voy aquí Yo me voy aquí Yo no tienes que hacer Balas Mis cojones Tengo una mierda De balas Pero Es lo mejor Que puedo hacer En este momento O sea Porque mira la zona Como la tenemos No si como que Lo único raro Que le siento A veces al juego Es como el tema La latencia No la latencia Sino Lo otro O sea Como que se llama La sensibilidad O sea Es muy raro O sea De repente Mucha sensibilidad Y de repente Muy poca O sea Es como algo raro En teoría De lo que he leído Es como por la latencia Yo me voy O sea Hijos Tenemos Tenemos La zona En el puto Trasero O sea En el puñetero Trasero Tenemos la zona Y Apex Es un juego De que Si te salen 3 Chingazate madre Si me salen 3 Sé como puedo enfrentarlo Pero no Sé cuánto más Claro Pero necesito Cabrón Un arma Un arma ¿Cómo es esto? Guau Tiro 40 armas Tiro 40 balas Esta de aquí Me gusta Recarga Pongo la La grande aquí Los enemigos Me están disparando Solo estoy Reganchando Mis enemigos Disparando Estoy currando Que las heridas Me disparan A mi amigo De animado Cuánta bala Neitaba Cuánta bala Neitaba Cuánta bala Es que lo digo Es como raro La sensibilidad Se va pa'l culo De repente En su fusión Es mejor Por el tema Se dispara Se dispara No se paga Otro pelotón Bien Estoy mejorando Cada vez lo voy agarrando Más el truco La sensibilidad Posiblemente Debe sea por campo De visión Que a veces El campo de visión Está muy cerca Lo tengo en la puta Me sirve Recargando Me sirve Ok Aquí hay un cerrojo Para escopeta Nivel 3 Recargando Recargando Se metió Se metió a puño Se metió a puño Se metió a puño Claro a puño A velocidad No lo veo No, no, no No Sabía que no había quedado No sabía Ahí está mi querido compañero Lecceño Escúcio No Me sirve Me sirve Se metió Moj Su Su T